La Guardia Civil detuvo a dos personas e investigó a otras 28 por delitos contra la propiedad industrial, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y contra los derechos de los trabajadores. Tras realizar servicios en los mercadillos y paseos marítimos de la Axarquía, donde incautaron zapatillas y camisetas de diferentes marcas, los agentes realizaron registros en establecimientos de venta al por mayor en el Polígono Industrial de Málaga, en los que se encontraron más de 8.000 pares de zapatillas de reconocidas marcas deportivas falsificadas.